mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por José Luis García mito número 19 el sacrificio de Ifigenia. Canta Musa la historia terrible de la joven Ifigenia quien en un momento determinado estuvo a punto de ser sacrificada por su padre. Cuentan los griegos que Artemisa había castigado a Gamenón quien era el padre de Ifigenia por este haber matado a un siervo sagrado que estaba consagrado a la diosa cazadora. En su viaje a Troya Agamenón vio que sus barcos se vieron detenidos de pronto porque la diosa había ordenado que el viento se separara por lo tanto los barcos no pudieran avanzar. Agamenón consultó con el adivino Calcas y éste reveló que solamente había una forma de apaciguar la furia de la diosa Artemisa y era que Agamenón sacrificara a su propia hija Ifigenia. Aunque pareciera terrible Agamenón aceptó hacerlo dado que su principal objetivo era la conquista de Troya. Mandó a traer a su hija engañada pero cuando la iba a sacrificar cuentan que Artemisa se apiadó de la muchacha sustituyó su cuerpo por el de una sierva y transportó a Ifigenia a Taurica en Crimea y allí la convirtió en su sacerdotisa. Tenía una terrible misión que era sacrificar a los extranjeros como ofrenda a la diosa. Cuenta Eurípides que la historia de Ifigenia va a estar inevitablemente ligada a la historia de su hermano Orestes. Cuando Orestes asesina a su madre Clitenestra y a su amante Apolo le plantea al joven que para poder purificarse y evitar a las eríneas que lo perseguían constantemente debía dirigirse a Taurica tomar la estatua de Artemisa que había caído desde el cielo allí y llevarla a Atenas. Orestes aceptó la misión y se dirigió allí con su amigo íntimo Pílades. Era el hijo de Estrofio y ambos fueron encarcelados, atrapados y encarcelados por los Tauros que tenían la costumbre de sacrificar a los extranjeros a la diosa Artemisa. Pues resultó ser que la sacerdotisa quien debía realizar el sacrificio era sin saberlo su propia hermana y Ifigenia. Sin saber que Orestes era su hermano de sangre, Ifigenia le ofreció que lo iba a liberar siempre y cuando fuese capaz de llevar una carta que ella tenía en su poder hasta Grecia. Pero el joven sin saberlo se rehusó, sin embargo le pidió a su amigo que lo hiciera. A través de esta carta Orestes e Ifigenia se pudieron reconocer y ambos huyeron llevando consigo la imagen de Atenea. Retornaron a Grecia. Orestes pudo tomar posesión de Mízenas que era el reino de su padre después de haberse enfrentado a Egisto y matarlo. De esta manera anexaron Argos y la Aconia a Mízenas. Y Ifigenia pudo depositar la imagen de su adorada Artemisa en el templo y allí se convirtió en su sacerdotisa. La historia de Ifigenia es muy interesante y es muy aleccionadora. Nos plantea cómo en muchas oportunidades cuando ponemos el fin por sobre los medios pueden ocurrir cosas terribles. Los dioses y todos los adivinos habían vaticinado que quienes participaran en la guerra de Troya iban a tener un muy muy mal final. Así fue con todos ellos de una u otra forma, incluso hasta con el mismo Odiseo Ulises que tardó 20 años en regresar a su patria. Esa guerra estuvo siempre maldita. Y lo mismo pasó con Agamenón, el padre de Ifigenia. Murió de una manera terrible, como castigo por haber puesto la vida de su hija por debajo de sus deseos de ser un gran conquistador. Muchas veces en nuestra carrera por alcanzar cosas no sabemos realmente poner cada cosa en su lugar. No tenemos el criterio suficiente para poder discernir qué es lo realmente importante. Nos cegamos ante aquellas cosas que queremos y podemos cometer actos terribles. La historia de Ifigenia, el mito de Ifigenia nos ayuda y nos llama a mirar mucho más allá y realmente saber cuáles cosas son importantes. Gracias por acompañarme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog JLGARCiam.com Gracias por ver el video.